Más información www.mesmerism.info 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 El mágico del estilo que lo conocemos, me compa, el todo se le mete, ay, 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 no hubo suerte para el hombre honrado, cae, suelta, y ahí lo tiene, bueno la salida, ay, caray, se nos compone el muchacho, se le mete la vuelta, pero es el cobrita que ahí lo viene, el cobrita viene muy bien, y se va, se va, quítenselo, quítenselo, ¡Ay, Dios santo, que muerda y como no le es suerte para el hombre honrado, ni el hombre, ni el hombre, ni el hombre, y cobrita! Poderosa, tremenda, bien presentada, que los deshumanos a llegar, es la mercha de aguacacajas, si, señor. ¡Ay, caray, sí, fuerza! y ahí lo tiene bueno es el simio del lucifer se va, se va, se va ahí se fue mi grasa a la pura de vuelta y vuelta de dar el simio de los hermanos de los hermanos de los hermanos el señor padre que desde el cielo puerta y ahí lo tiene el muchacho se la vea entonces empieza son los de los hermanos de los hermanos con los de Aguasarca cuenta que lo quiere el señor de los hermanos es el sacro de rey ay Dios santo el muchacho el muchacho ay 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 buenísimo vuelta ya lo tiene la furia que percha señoras y señores los trajeron los hermanos aquí del rancho pasada el muchacho no se si es el seguro el solo está muy quieto ¡suerta! sale desacomodado sale desacomodado inmediatamente el cabrón el cabrón vencero lo lleva al suelo con suerte paró los radios y todo el mundo ha sido el solo culminante de la parte el gavilán y de esa manera la brecha completita se va a invitar puro por raza el día de hoy y le recuerdo que esta fecha completa se va a pasar a los diez nos ayantina nos va a hacer a qué bien estuvo esto ¡animo! ¡Epechaboyán! ¡Oh! ¡Y su torpellazo!